Ahí está, Isabel II, una reina 2.0. Por lo visto, la reina, a sus 82 años, maneja como nadie la informática. Escribe mails a sus nietos y tiene su propio canal en YouTube en el que cuelga vídeos. Pues una cosa le digo, señora reina, ni se le ocurra colgar en su canal vídeos de Telecinco, porque le cierran el chiringuito en un periquete, ¿eh? Acuérdese de lo que le digo. Hemos indagado más en la noticia y hemos entrado en la web de su majestad. Y este es el vídeo de presentación. Queridos internautas, bienvenidos a mi web www.lareinadeinglaterra.org Sí, O-R-G, porque el mamón de Alton John me robó el punto com. Él dice que es la auténtica reina de Inglaterra. Menudo pedazo de maric... A lo que iba este mensaje también es para los hackers. ¿Cómo se os ocurra poner otra vez mi cabeza en el cuerpo de Pamela Anderson? Os mando el virus del príncipe Carlos que borra los archivos con las orejas y respecto al tecno perforo de escuidos reales, sois unos guarros. Dios me salve a mí, que para eso soy la reina de Inglaterra, y a todos vosotros que os dejo. ¡Madre mía, qué carácter!